Es que muchas veces se critica que es por las letras, que por sí, porque los ritmos y los bailes. Esto habla bien de todo el movimiento, ¿no? Sí, o sea, finalmente es música y la gente decide qué es lo que va a escuchar y qué es lo que no. ¿Y te molesta que se hable ese tipo de cosas o que se critique tanto este género? No. Eso sale para todos, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Oye, ¿vas a hacer un dueto con Jerry Mua, verdad? ¿O ya lo hicieron? Un dueto. Ya tenemos unas cancioncitas grabadas, por ahí van a salir. Estén muy pendientes de eso. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con él? Todo muy bonito, todo muy bonito. Oye, ¿cuál es tu opinión también, si es lo que nos podrías compartir, de Dani Flow, que tuvo esta, pues digamos, esta cancelación por expresarse mal de una youtuber y bueno, empezó como esta polémica. Sí, ya opiné lo que tenía que opinar en la entrevista pasada, así que yo creo que hoy la van a sacar. Pero para nosotros, ¿no? Es importante hoy. Ya opiné, ya opiné. Es importante. Es que ya opiné lo que tenía que opinar y no me gusta andar metida tanto en chismes. Yo, si me quieren preguntar algo de mi carrera, se los puedo contestar con mucho gusto. Bueno, pero opinaste. Al final de cuentas tú eres artista, ¿no? Y la música es música. Sí. Pero qué feliz que opinas este, porque no estamos en contexto todos los medios. Es que me molesta que me pregunten de otras personas, porque yo pienso que ustedes vienen y me entrevistan a mí y sacan temas de otra cosa que a mí no, pues no me gusta estar opinando nunca de nadie, ni estar haciendo chismes, ni nada. Lo que tenga que opinar yo en su momento y en el lugar indicado yo lo voy a hacer. Oye, pero es que justo les meten en un costal a todos, a ti, a Yeri, a Dani, por unas declaraciones que, sinceramente, ustedes no tienen nada que ver. Sí, no, de mí no ha hablado nadie, ¿eh? En realidad yo, como siempre, mi carrera muy limpia justamente por eso, porque no me gusta estar dando opiniones de algo que no me corresponde. Y el día que a mí me digan, y sea un lugar indicado y que me digan, tienes que opinar de esto, voy a tener que yo ver el video del cual hablan y opinar sobre lo que dijo, porque ni ustedes ni yo somos nadie para juzgar nada de lo que está pasando. Bueno, hablando un poquito de tu canción, que ha sido todo un éxito, y que bueno, todo mundo ya tiene como esta frase en el poema, ¿no? ¿Cómo sientes que haya dado, pues, igual como la gatita, haya impactado muchísimo y que bueno, como en todo, ¿no? Hay críticas buenas, hay críticas malas, pero de alguna manera, o sea, vemos que toda una generación la bailan. Es como la que está marcando una generación. Incluso por ahí, vi en un comentario de uno de tus videos y dice, al rato va a ser como un soundtrack de esta generación. ¿Tú qué opinas de esto? Pues, estoy muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo yo y lo que está haciendo la gente de México, porque finalmente ella es la que está escuchando la música, y ella es la que decide qué es lo que va a escuchar, y ella es la que opina. Finalmente, el público es quien te posiciona y quien te quita en su determinado momento. ¿Te gustaría ser un ícono de las nuevas generaciones y que canten tus canciones, que las sigan, que las viralicen? O sea, ¿sí te consideras un ícono de la nueva música, actuar? Yo me considero Bella Cat y la gente sabe si soy un ícono o no. Y ya, a mí no me gusta estarme levantando el cuello, yo sé lo que soy y la gente también sabe quién para ellos es un ícono. Oye, dime una cosa. Leí que estabas planeando un proyecto con Netflix. No sé si sea verdad de una bioserie. Claro, mira, estamos, bueno yo tenía la idea de mostrarles a la gente un poco más de mí, porque a lo mejor y solamente me ven en videos, en canciones, y yo he leído muchos comentarios que hay, la mayoría de las mujeres se identifican conmigo, porque he pasado muchos obstáculos, porque soy una persona estudiosa y aún así estoy persiguiendo mis sueños, o sea, dejé de lado mi carrera por perseguir mis sueños, y yo creo que toda esta historia y lo que hay detrás de mí, desde donde vengo, porque yo no vengo de arriba, o sea, yo vengo desde ceros, esto estaría bueno contarlo para que muchas personas se inspiren y vean que se puede estudiar y perseguir los sueños a la vez, y muchas otras cosas, que conozcan todo de mí, o sea, literal voy a platicar hasta de las malas historias que tuve con mis exnovios, cómo me iba en la escuela, cómo era yo, o sea, quiero que conozcan a la verdadera Bella Cat desde sus inicios. Oye, ¿te acercaste con alguna plataforma? Las plataformas se han acercado a mí, estamos todavía en pláticas, pero si de cualquier forma no se llega a cerrar nada con alguna, la voy a sacar por algún lado, o sea, no sé si por YouTube, vaya a ser por Netflix, pero finalmente quiero que la gente conozca mi historia. Oye, ¿a quién te va a interpretar? De hecho, eso es como que lo más emocionante, porque no quiero tanto salir yo, sino quiero que a lo mejor una fan lo haga, ¿no? Entonces, voy a hacer un casting, audiciones, una Bella Cat desde chiquita, y así como va creciendo todo eso. ¿Los fans podrán estar involucrados? Sí, totalmente, totalmente, sí. ¿Va a celebrar el día de mañana con los maestros compositores? Mañana nos vemos allá en el saque, y pues estoy muy emocionada también, porque esta es mi segunda comida con ellos, mi segunda celebración, y vamos a ver qué comentarios obtengo de ellos mañana. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.